Misión número 8 Después de esta solo quedaran dos más Ojo por ojo, grupo con las primeras planetas Char Y se me ha repetido traerme algo de agua Tengo la boca más seria y se me ha repetido Vamos a ver Lo habían silenciado los protos Al matar las as Lo habían paralizado a los super mentales Estos templarios tétricos Emiten energías muy parecidas a las mías Templarios tétricos Son estas energías las que me han producido daños Pero su arrogante orgullo será su caída Porque cuando el asesino Ceratul mató a Haz Su mente tocó la mía Y todos sus secretos me fueron desvelados Ojo He tomado de su mente la posición secreta de IU El mundo hogar de los protos Ha descubierto a IU Por fin, hijos míos Ha sido completada nuestra búsqueda Pronto Asaltaremos a IU Pero ahora deberíamos asegurarnos Que el templario tétrico No vuelva a causarnos problemas Celebrado Deberás poner una trampa para nuestros enemigos Harry Gunn Esquiará hacia ti He entendido O sea que los templarios tétricos con Ceratul al mando Fueron los que derrotaron a Sash Haciendo que no se pudiera reencarnar Ya que las energías de los templarios tétricos Son muy parecidas a las de la supermente Entonces pudieron incluso inhabilitar al supermente por un tiempo Tenemos que llevarles a una trampa Tal y como hicieron ellos con nosotros En la misión Hace dos misiones Y tenemos que eliminar al templario tétrico Para que no haya ningún problema Y gracias a esto Puede que recibieramos daño Porque murió Sash Pero Ahora conocemos la ubicación de la base secreta Del mundo natal de los protos De Aeur Los objetivos son destruir la base de protos Y no dejar escapar a ningún templario tétrico Más Que Kerrigan debe sobrevivir Vamos a darle Contra los protos otra vez Let's go Empezamos con Ultras Y con un Naidus Pista para mover rápidamente fuerzas de tierra entre colones Utiliza el canal Nido O canal Naidus Esto quiere decir que Si meto a mis tropas aquí Se supone que esto es la salida What? What? Gato cabrón Ya tengo la puerta Ahm Vale Eh Como saco de este juego Del Naidus A la gente Hola? Ah Supongo que esto solo son entradas Naidus Y tengo que hacer las salidas Pero bueno No se Vamos a jugar Acabo de perder a Kerrigan para siempre Ahm Como saco a la gente del Naidus en este juego En esta casa no sé hacerlo Aquí No lo sé Ojo Un dragón Vamos a mecrear esto para no perderlo Tengo investigado No Estas son las balizas Voy a leer otra vez los objetivos Que se me han olvidado tío Ojo por ojo Destruir las bases Pero todos no dejan escapar A ningún templario tétrico Y Kerrigan debe sobrevivir No dejan escapar a ningún templario tétrico Pueden escapar por algún sitio Vale Kerrigan debe sobrevivir Pero está Dentro de un Naidus Y no sé cómo sacarla de ahí Y tengo Ultras Es la primera vez que tengo Ultras En la misión anterior creo que podía hacerlos Pero Su de polla Así que es la primera vez que tengo Ultras Vamos a hacer lo de siempre Hacemos varios Macro Hats De hecho No Se me había olvidado que los super amos son detectores En este juego los super amos son detectores Pues me van a reventar Aquí ha salido Kerrigan Yo no sé Necesito que llegue un super amo Antes de que Un templario tétrico ha escapado Ok En esta misión no puedo Macrear En esta misión no puedo Macrear Y tengo que estar atento O sea No puedo Macrear Mucho tiempo O sea He perdido De la hostia Rápido En esta misión No puedo tirarme media hora Macreando Como suelo hacer Y luego ganar por pura producción Y demás En esta misión tengo que estar rápido Empiezo sin reserva de producción O sea que no puedo sacar Cerlings rápido Tengo que Macrear Interceptar a los templarios tétricos Y Macrear Para que no me maten a todas las fuerzas Y mover a Te dan la red Naidus Para que puedas mover a Kerrigan Todo el rato entre Naidus Y así matar a los templarios tétricos Antes de que huyan Pero No se usan las redes Naidus Con lo cual Y no me queda mucho tiempo De stream Con lo cual No se si repetirla Ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser aprender a mover los Naidus Vale Y si ahora entro en este Sale en este Y este va a este O sea que sale automáticamente Yo antes no lo vi Porque no moví la cámara Y de este Va a A este nuevo Ok Vale Voy a tratar de jugar Entonces Vamos a intentarlo No he hecho tres super amos Vamos a repetirla Ya se como va La cosa esta Vamos a intentarlo Pero no tan rápido Vamos a intentarlo Que ya tengo al gato Pesado Aquí pidiendo atención Vale Se viene ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Se te expanden No se lo sabe más Era con la Con la R Control 2 Control 3 Control 1 Vale Mientras tanquee el ultralisco Estamos bien Voy a tener que usar a Kerrigan En esta misión Normalmente la dejo atrás Para que no se muera Para esta misión la necesito No puedo sacar Nada aquí Las salidas son Estas dos Apárate Esto la reserva de producción Ya Y que mi gato Se calle Ahí creo que ha venido Un templario Pero Entre Kerrigan Se ha cargado Ojo Los templarios Meten durísimo Se ha encargado Una Hydra Vale Ya puedo hacer Terrence Vamos a poner El Rally Point Aquí abajo No Una colonia hundida Por si acaso No puedo estar Macreando Tranquilamente Fuck Que no cubrir Esta posición Vale El Rally Point De este Va a ir Aquí El Rally Point De este Va a ir Aquí Y el Rally Point De este Va a ir Aquí Tengo que cubrir Esos tres puntos Voy creciendo En economía No tengo Nada de economía De momento No ha huido El templario Tétrico El que me ha huido Antes Que me ha matado A todos Lo malo es que Ah vale Sigo teniendo Ultralisco Menos mal Vas a reforzar Un poco Ahí abajo Con Cernings Para hacer carnaza ¿Dónde tengo el Ah vale Ya se lo que está pasando El Rally Point Del 1 Lo tengo que poner Aquí Porque Voy a estar sacando Trabajadores Tengo que ir sacando Vas No lo estoy usando Todavía Esta va a estar Complicada Lo que sé Es que tengo que limpiar Esto cuanto antes Para expandirme Y quizá Hacer colonias Hundidas Abajo Estaría bien Quizá Estaría bien Aquí no tengo Ningún Ultralisco Ni tengo nada Tener una pila De Cernings No está mal Pero No va a ser suficiente Si vienen Dos templarios Tétricos O un templario Con Con Dragoons O con Silots Sobre todo Con Silots No sabes Si puedo crecer Un poco en economía Desde el siguiente Total Se viene Un Silot Vale El Ultralisco Sigue tanqueando Me han dado Esos dos Ultraliscos Del inicio Por algo Vale Limpio Solo tengo que aguantar ahí Esto era con la Bebe Voy a poner colonias Hundidas Solo por si viene Un Un templario Que haya algo de defensa Debería poner Una colonia de esporas Y una colonia hundida La colonia de esporas Por si no tengo Overlord Y la colonia hundida Para Para atacar Así que vamos a hacer Un par En cada Esto era Ver No Bebe No Como era esto Bebe Vale Carregan aguanta El Ultralisco aguanta Si tengo otro trabajador aquí Uno Y otro aquí Y esto Colonia hundida Con la H Es Bebe H Y la espora Será B No Es B Bueno A ver BB Y luego El botón Que sea Vale Ahora que tengo algo de estabilidad Puedo ir pensando en mejor A las velocidades De hacerle insinuos Tengo algo de income Tengo estabilidad Nos están escapando A el puto Rally Pontece Vale Esto va a ser Ah Era BB Bueno y si puedo poner una espina aquí Pues también Ya que me sobra eso Y esto Esporas es Requiere cámara de evolución Planeaba hacer tres cámaras de evolución Sacarla a lo mejor de tres en tres En cuanto para Vale La velocidad de Zerlings Ya está viniendo Mientras no caigan mis detectores No va a pasar ningún Temprario auténtrico Otra cámara de evolución El ratón Con qué tecla era Colonia Vale Y aquí Iremos haciendo las mejoras Han dejado de atacar Frecuentemente Está andando en tiempo Cada vez tienes que aguantar La reina inicial Y luego la La haces Triple cámara de evolución Como siempre Vamos a empezar a crecer A partir de esto Solo tengo que mantener los puntos Y no perder la detección Así que está bien Triple cámara Más un ataque a distancia De esto Vale Y este es con la S Aquí estoy Parece que estoy aguantando bien Pero estoy perdiendo muchas tropas Ahí está aguantando Kerrigan Prácticamente sola Con el ultralisco Tengo que reforzar Ese frente O me van a Pegar Vale Aquí ya tengo la colonia Esporas Aquí otra colonia Hundida Esto era H Y esto es S No puedo reforzar Desde aquí Tengo que reforzar Desde aquí Aunque sea con un par de Zerlings Pero para ir aguantando Y este Este frente Está súper débil También Tengo que limpiar También esto Para ir expandiéndome Me voy a caer por terminar Si no Aparazón Se me había olvidado Que puedo usar la red Naidus Para Para reforzar Tanto abajo Como a la izquierda Lo haré Vamos a ver Si no me interceptan Al pasar Hacia ahí No Hay línea directa Vale Cavernete Y dereliscos Cagando los días Esto con La gente Ojo Vale Eso es lo que pasa Aquí Caggancia A tope Guardida Para sacar El 2-2 Cuidado Que si me matan Al Overlord Me quedo sin detección Y pasan Los templos Tétricos Vale Ya puedo hacer Piedras Tengo que juntar Una fuerza Para limpiar Esto No se si con Con un drop O por tierra Tengo una mala mala Colocada Vale La guardia Ya está en camino Así que dentro Poco hago el 2-2 Voy a destruir Esto Me está jodiendo Los puertos Vale Para los dropper Lords Preparamos el 2-2 Que no termina Real 150 Prefiero sacar Antes el 2-2 Y luego Esto está muy débil Esto frente está muy débil Y no tengo antiaéreo Ahí Sacamos primero el 2-2 Y luego hago un ejercito Para limpiar Izquierda Y limpiar Los refuerzos De entre medias Creo que voy a limpiar Primero entre medias Esto es el 150 El ultra sigue vivo Ahí Haré más Ojo Que es que me lo embatan Si pasa por ahí en medio Vale Ahí aguantamos En este momento Y ya vamos a ir Juntando el army Para Vamos a ir juntando El army Para Para limpiar Izquierda Y expandirnos ahí Porque mi income No es demasiado alto Debería ir pasando A por Mera Para el 3-3 Vale Vamos a juntar Arnis No sé por qué Se van Todo el rato Hacia aquí O sea No sé Qué coño pasa Con el rally Cuando salen de aquí Van Van hacia abajo Y ese del rally Debería No sé Escaparazón Velocidad de overlord ¿Vean por aquí? Será un templario tétrico Si se llega a escapar Perdía Es cuando los meto En el canal Naidus Que Que se van a tomar Por culo No sé por qué Lo tengo Demasiado Se va a hacer Larga Porque no Vale Entiendo Tengo que atacar Primero esto Me está jodiendo Ese cañón Como venga Un templario tétrico Por aquí Se carga La 4-3-lings Y pierdo Tiene remex Fuck Esta va a ser Un poquito más Larga Vale A ver si con esta Nunca se dice la La esta de la reina Hola No sé qué estaba pasando Tengo que refuerzar Más aquí Vale No puedo No puedo bajar Sin más Ahí lo refuerzo Hay rivers Estoy perdiendo mis tropas Sin hacer De una cosa Ojo Como bajen los Como bajen los rivers Me rompen el bloqueo Como bajen los rivers Me rompen el bloqueo Necesito Necesito un cojón De ultras Necesito un cojón De ultras Esto no lo voy a No lo voy a ganar A puro zerling Además que voy a tardar Un huevo Y se me va a pasar El tiempo Pero bueno Tengo que Tengo que hacerlo A puro ultra Tengo que expandirme Aquí Como cheque Aquí Un Un templario Técrico Pierdo No sé No sé qué puta manía Tienen De salir del Neidus Y Y se ha tomado Por culo No creo Me vaya a ser suficiente Con nuestros terlings Para tomar Esa posición Pero necesito Expandirme Había templario Técrico ahí Como venga Con los rivers Pierdo Directos Pierdo Directos ¿Estoy investigando La velocidad? No Pues esos Droppers Los van a tardar Pero la hostia Mira A ver 3-3-3 Pronto A velocidad Tiene que ser Arriba Puedo tropear Aquí Vale Colmena Sacamos Las mejoras Aquí se lo había Un cañón Lo malo es que No tengo antiaéreo Así que voy a perder Estos terlings Voy a perder Estos terlings De gratis A no ser Que interconecte Con Aquí Se interconecta Con esto Nice O sea Podría haber conquistado Eso hace Bastante Aparador Yo creía que Estaba en un Montículo Y no podía Se están acabando Los minerales De aquí Pero bueno Voy a sacar Estos 3-3 Pronto Estos 300 De gas Si me llevo ¿Cuánto Podría necesitar? ¿Dos hidras? Me llevo Tres Vamos a limpiar Esto Vamos a compensar Las hereditas Con esto Faltan 60 De gas Y en cuanto pueda Vamos a enviar Para expandirme Ahí Vale Me creamos De puta madre Y salvamos A la gente Tenemos expansión Tenemos expansión Si no Me voy a gastar Todos los minerales Y no pudiera Hacerla Ahora Vale Esto va Va remontando Ya Nos están escapando Los templarios Cétricos Lo malo es que Esta base Hay cojonazo De reverse Tengo que Hacerlo a puro Ultra Así que En cuanto tome esta base Haré guardia de ultraliscos O como se llame en este juego Y veremos A ver Esto va a ser Control 4 El ultra aguanta Y Kerrigan aguanta Estoy usando a Kerrigan En esta misión Y no me gusta Porque se muere Y perdemos De una Pero bueno Debería reforzar Aquí Es mi línea Más débil Por si viene Algún templario No ha venido Ninguno todavía Pero si viene Me van a reventar Ahí Ya tengo el 3-3-3 Casi Me falta Escudo El caparazón Solo Y para el caparazón Me falta Gas Ya se como vaya La otra base No No se muere De puta madre Vamos a poner el trail point aquí Y voy a hacer trabajadores con Con esta colmena No puedo hacer el master de caparazón Falta mucho mirar Vale Listo Aunque no Nunca hago el puto master de caparazón Ah Toma el porculo Ah Tumor del corruptor No Ah Quiero Caverna del ultralisco Hacemos 10 ultras Y atacamos A la base de abajo Ese es el plan 10 ultras Y ataco A la base de abajo Y rompo A los rivers Porque mi income Ahora va Va a recuperarse Un poco Mejor de haber gastado Todo Todos los minerales De aquí Lo que necesito Es el más 3 De caparazón Porque los ultraliejos Se van a beneficiar Mucho de eso Ya me lo gasto en Cerling Serte Antes digo que Tengo que ahorrar Para el caparazón Antes me lo gasto Pero bueno Esto está bastante Preciliado Solo puedo What? Ah vale Menos mal que hice Esta espora Tío Menos mal que hice Esa espora Menos mal que hice Esa espora Te van a hacer La espora Pierdo Atacan por abajo También Vale El ultra aguanta El ultra aguanta El ultra aguanta Un templario tétrico Lo estoy viendo invisible Está aquí Hay un templario aquí No No Si ya veo Ya veo que Si si Dagoth Lo sé No soy gilipollas Y va a mover Este overlord Porque había Un templario tétrico Lo había visto En invisible aquí Y necesitaba Revelarlo Pero si muevo Claro Si muevo el super amo Me revienta No No Vale Lo importante Ultra esconda Uh Son 200 200 Cada ultra Fuck Vamos a sacar ya El master de caparazón Que va tocando Y Ultra Viscos Cuando tenga 10 o 12 Reventamos todo el mapa No hay de otra Y con el master de defensa Están atrapados Están super atrapados What? No sé como este se ha quedado atrapado Ahí Pero vale No What? No sé Qué pasa con el Naidus Que tiene como una especie No tiene rally point Pero por algún motivo Van a A donde salen los cojones Ojo al river Ojo al river Vale Ultra discos No me quedarás Me están tirando tormentas Peligroso 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 Van a pasar por aquí Con las tormentas No puedo No puedo perder más tiempo Estoy perdiendo ya aquí ¿Dónde está Kerrygan? No puedo perder más tiempo Van a pasar Van a pasar Van a pasar Van a pasar Hostias Ya creo yo que me está resultando demasiado fácil Mata al river Mata al river Vale Tengo que empezar a romper Con esas tormentas Van a pasar por aquí Y no sé dónde está Puto Kerrygan Si Kerrygan muere Estoy jodido No sé dónde está No sé dónde está Kerrygan Tengo cuatro Ultras Ah, está dentro del Overlord Menos mal Por oleadas Van a morir antes Pero Al menos ya voy atacando No tengo ningún Ningún Ninguna Hydra Aquí tengo una Pero me van a matar A todos los obreros Los putos Rivers Macho Los putos Rivers Tienen cuatro Rivers Nada, los Ultras No son suficientes ahí No son suficientes No son suficientes No es putos suficientes Son demasiadas No son suficientes No son suficientes No es un Tercinario Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Me van a romper Mierda No Están fuera de posición Se han puesto a perseguir Hijos de puta Podría haber pasado un templario tétrico Mis bloqueos están muy rotos Vale, aquí no queda gran cosa Se han movido el Ripper Me van a atacar con el Postal Tengo que expandirme ya A algún sitio Estamos consiguiendo pasar aquí Envío un Ultra Voy a enviar Esto debería ser sucediendo Estoy cansada de aniquilar a tus siervos ¿Ha perdido el gran templario Su infalible coraje? Hablas bien y concubina el Eterno Pero aunque te ataquemos desde las sombras No pienses que carecemos de valor para atacarte a la luna Harías bien en abandonar este ataque Está apostando Parece que confías demasiado en tus habilidades tétrico No soy un indefenso cerebrado que se oculta en la oscuridad Soy la reina de espadas Y mi sola mirada te reduciría a cenizas Pues empieza la carga Si ha salido este diálogo quiere decir que quizá me van a atacar más fuerte Este tipo de juegos suelen hacer esa mierda Y si me van a atacar más fuerte estoy jodido Pero bueno estoy pasando por Estoy pasando Estoy consiguiendo pasar Estamos pasando Lo único que como me venga un templario de T-Trip aquí Pierdo directo Tengo muy pocas tropas para defender esto Necesito juntar 300 Y expandirme Están construyendo ¿A qué? ¿A qué estudio debe ser arco eso? Eh, hay un cañón ahí Me puedo expandir también aquí Ok No tengo antiaérea Una tormenta Vale Eh, observadores Os estoy viendo Os estoy viendo No tengo nada de income, tío No tengo nada de income Me he chupado todos los minerales casi Necesito expandirme ya No puedo sacrificar tropas hasta que no tenga income No puedo sacrificar tropas hasta que no tenga income Que me muero He roto bastante, está bien He roto bastante ¿Qué hacen? Estoy siendo... No sé a dónde están yendo Uff ¿Qué pasa el super amo por aquí? O sea, pasa el... El tétrico Vale Eso está cubierto Ya no vienen tantos... Tantas tormentas Ya no vienen tantas tormentas Yo voy a estar un poco más tranquilo aquí Puedo recol... Recolocarme Y volver a minar tranquilamente El único frente que no está bien defendido es este Ahora sí está bien defendido Vale Vale, a ver Sobre un trabajo de ese aquí Necesito naidus Y... Al otro lado Vale Listo Estamos vivos Si no me hubiera expandido... Si no me... Si no hubiera roto aquí al protos Me hubiera quedado sin mineral eventualmente Me puedo expandir también... Aquí Pues está menos protegida Vale Ya hemos restablecido Esto va a ser control 4 Y voy a desmarcar el control 4 También lo debería Listo Antiaéreo No debería quedar mucho Otro tétrico que he intentado escapar Aquí me han atacado porque está el escaping poder Vale Vamos a hacer full ultras Me va a pasar la hora del stream No quería hacer eso Vale Vale Ah... Voy a ir atacando con... Voy a renovar Lo que tengo aquí En plan Vamos a enviar... Vamos a enviar a los ultras A los dos Con carrigan aquí Debería estar bien La defensa Voy a enviar... Debería estar todo bien De todas formas me están atacando a mí Vamos a enviar algo de refuerzo Bueno Al ultra de aquí no lo voy a enviar De hecho me han matado todo Nada Si, si, lo sé Voy a necesitar... Más ultras para pasar por ahí Voy a necesitar más ultras Ahora este frente está bastante débil Por ir a atacar Pero bueno Unas cuantas ultras puedo aguantar ahí Lo mejor es como me tiré en una tormenta Y pase... O sea... Como... Si, como me tiré en una tormenta Y pase un tétrico Mientras los Zerlings mueren Ahí sigue Las veces esas Me dan igual Son carísimos los ultras Son carísimos Son puto carísimos Voy a juntar como 6 ultras Y... Y ataco Con 6 ultras debería estar bien Algo de ente... No tengo nada de ente aéreo Voy a juntar ente aéreo Ahora que tengo los 6 ultras Tengo... 6 ultras, sí Ah... Voy a juntar 10 hidras o así Y ya envío todo Es que no tengo nada de ente aéreo Que me puede... Me pueden joder Vale, yo que sé 4 o 5 hidras Tampoco... Me voy a poner aquí tonto Vale, se viene Con esos ultras debería... Abrirme de paso Y los Zerlings Para tener que dar algo de daño He dejado aquí solo a Kerrigan Y unos pocos Zerlings Debería ser suficiente para defender Tiene un montón de Revers Estoy viendo lo que hacen los Revers Por eso... Por eso antes estaba preocupado por los Revers Y tiene muchísimos Revers De hecho Casi he eliminado todas mis fuerzas Solo con Revers De hecho Ha eliminado todas mis fuerzas Tiene templos Tétricos Aquí los estoy viendo en mi sitio Ah... ¿He ganado? He conseguido eliminar todos los Revers Tenía bastantes Esto era jodido Me ha sobrevivido solo un Ultra Pero bueno Vas a enviar los refuerzos también Antes de que saquen más Revers Y voy a enviar algunos Tétricos también Ahora me podía permitir 3 Ultras más Nice Por poquito Por poquito pero... Por poquito pero estamos ganando hoy Voy a enviar algún refuerzo por aquí Por poquito pero estamos ganando Voy a enviar al Ultra Esos Ultras van a servir pronto Por poco pero estamos ganando Esos Ultras sí que tardan en edades ¿Qué es ese tío? ¿Esto qué? Eclosión Ahí está Tres Ultras Al frente Vale Eso debería ser su última base No quiero desproteger demasiado El muro Pero bueno está Kerrigan Debería... Eso es Joder Cuesta un rato Defenderlo todo bien Abrirse paso Expandirse y demás Cuesta bastante No te puedes pasar las misiones en 10 minutillos Que sí que se puede Pero si te salen las strats del Spear Run o algo así Supongo que si vas directamente a romperle todos los nexos Pues te lo pasas en 10 minutos Pero yo que sé Victoria Victoria conseguida Se pone jodida la campaña Orbita Alta Dominio Terra Mundo Limitrofe de Char El mundo En el que tiene la base La supermente Vamos a ver Que nos enseñan por aquí Y para el próximo stream gente El final de la campaña Cer Porque quedan creo que una o dos misiones Vamos a ver esto gente Está el enjambre Y el enjambre parece que ha abierto un portal al hiperespacio Y va a empezar a conquistar a Yur El mundo natal de los protos Tras a darle el templario tétrico Sobrevivieron a los terribles ataques de Kerrigan Pero sus ejércitos templarios fueron diezmados Kerrigan Dejada atrás para cazar y erradicar a los restantes guerreros protos Empieza a batir los ardientes eriales de Char Buscando su erosiva presa Mientras La totalidad de los extensos enjambres Cer Se teletransportaron por el espacio-tiempo Y empezaron su ansiada invasión de la patria De los odiados protos Ayur Mi vida por puto Ayur Pero para el próximo día Yo es que soy protos Bueno ahora me estoy cambiando de terror bastante Me parece mucho más divertido el terror La invasión de Ayur Que vamos a ver el próximo día Porque alto F4 rápidamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina